Bien, Lani está bien. Sí, vamos a la nota. La nota con Lali. Estoy muy contenta para contestarte la pregunta. Primero, gracias por venir a este lanzamiento, esta semana tan especial, donde presento La Ligera, que es mi nuevo single. Un single que da inicio un poquito a lo que va a ser el cuarto disco y que da inicio a todas las canciones que van a salir antes de presentar el disco entero, pero van a salir varios singles a partir de La Ligera. Bueno, nosotros los periodistas siempre caemos en bueno, ¿cómo nace este tema? ¿el video cómo fue? Yo quiero que vos me cuentes lo que quieras contarme de La Ligera. O sea, si yo te digo La Ligera, ¿qué es para vos? ¿qué significa? Significa mucho, significa mi infancia, significa reencontrarme después de tanta vorágine y tanta cosa recopada, pero en definitiva reencontrarme con mi lugar de origen, el barrio donde yo crecí. No es una casualidad que La Patinadora sea la tapa del single, porque es la primera actividad en la que yo me encontré en la vida, lo primero que yo hice de chiquita fue patinar y patinaba para un público y flasheaba con eso. Y La Ligera para mí es un poco reivindicarme, de nada es malo, sino reivindicar quién soy, contarle a toda la gente que a lo mejor no escucha a mi música, no me conoce, de dónde vengo, lo que represento. Yo sé que eso es muy inspirador para mucha gente, así como en su momento lo fue para mí, verlo de artistas súper consagrados o importantes y yo desde mi casa viéndolos en la tele de chiquita y decir, uy, yo quiero hacer algo así alguna vez en mi vida. Y hay mucho talento por ahí en los barrios y en las casas y muchos chicos que tienen el sueño de dedicarse a esto. Así que este video es para ellos, el premio de La Tapa es para todos esos trabajadores de todos los días que buscan con castings, con filas eternas, poder hacer lo que sueñan. Y bueno, me siento un poco desde un lugar más humilde, una abanderada de eso, de lograr objetivos, de ponerle todo a ese sueño, de no comerte ninguna que no es, e ir hacia eso simplemente y dedicarte de lleno a lo que te gusta. ¡Lindo mensaje! ¡Lali! ¡Genial! ¡Grosa, grrosa, grrosa! Bien, pollo, ¿qué es eso, pollo? ¡Mirá eso! Esto es un regalo de Lali y Sonny para con amigos hacer. ¡Excelente! Tomá, para vos, Sonny. ¡Ventura! ¡Para vos, Sonny! ¡Para vos, Ventura! ¡Que nos dieron premio! Esto está, de verdad que está muy bueno. Está re lindo. A parte pesa, ¿eh? No, y pestejo que hagan esto, porque está bueno, está muy bueno. ¿Viste el significado que ya le pone a la copa? Es re lindo del mensaje, sí. Le pone, ella dice que es para los trabajadores, para toda la gente que lucha por sus sueños, que quiere llegar a algo y está todos los días trabajando. Vamos a usar la ligera de apertura. Vos pensá que a mi mujer le mandó a Gaporn, le mandó un preservativo.